La Escuela de Música Municipal de Guillena ha celebrado la tercera edición de su Semana Cultural, unos días en los que los alumnos y alumnas de las diferentes disciplinas han mostrado al público sus habilidades. Al mismo tiempo, el alumnado ha recibido masterclass que han servido para mejorar sus conocimientos musicales. El balance indiscutiblemente ha sido muy positivo, las clases han continuado con lo cual doble trabajo hemos tenido pero creo que el balance no solo positivo sino que hay que volver a seguir haciéndolo. Ha sido la tercera edición y esperemos que se instaure ya para hacerlo anualmente porque los niños se lo pasan muy bien, es una manera de seguir promulgando la música y sobre todo está un poco más enfocada a los alumnos de cuarto que acceden a la prueba al grado profesional que tienen su día especial de graduación donde interpretan las obras que van a llevar a esa prueba de acceso. Uno de los momentos más especiales de esta Semana Cultural es cuando los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música de Guillena que van a presentarse a las pruebas de acceso del conservatorio exponen al público el repertorio musical que van a interpretar en esa audición. Es una suerte enorme la verdad, una suerte y una alegría bastante grande, me gusta la música desde pequeño. Pues yo empecé con tres años en formación básica y al ver tanta gente tocando al principio quería empezar con guitarra eléctrica pero me di cuenta de que había muchos mejores instrumentos y me decidí a la música de cuerda y escogí el contrabajo porque como había poquito como para intentar ser el primero en entrar en Sevilla. Estamos mucho tiempo aquí y ahora también pues con la preparación para la prueba tenemos que estar mucho más tiempo entonces perdemos mucha tarde pero tenemos nuestro beneficio. Desde los ocho años porque mi padre es maestro de música y toca a los boys y al principio no sabía que instrumento tocaba y pues mi padre me dijo que tocara los boys. Los referentes musicales son esenciales para seguir fomentando el binomio que une al municipio de Guillena con la música. Por esa razón la Escuela Municipal de Música en el marco de la Semana Cultural ha aprovechado la ocasión para hacer un masterclass de instrumentos de cuerda frotada. Guillena es un referente para los músicos clásicos digamos, es un nicho de una grandísima cantera y nada, mucha alusión y muchas ganas de compartir lo que yo pueda con los jóvenes músicos de aquí de Guillena. Los antiguos alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música han tenido también su momento de encuentro con el público guillenero. Sus ejemplos sirven a otros chicos y chicas a los que les gusta la música para que decidan finalmente acercarse a ella a través de este servicio municipal que dispone el Ayuntamiento para el aprendizaje musical. Para mí es muy importante porque en mi pueblo principalmente se vive de la música y hay muchísima gente que somos músicos, sobre todo para mí mi mayor referente, mi abuelo que cuando se apunta y pues en mi infancia ha sido venir aquí a la Escuela de Música. Para mí la música es un sentimiento, es pues una cosa que significa mucho para nosotros porque es estar en grupo y estar unidos. Para nosotros la Escuela de Música lo es todo porque empezamos desde muy chiquitito hasta aquí y que nos llamen para estas cosas significa mucho para nosotros. Yo me lo paso estupendamente, yo lo disfruto muchísimo, me encanta tocar aquí porque es algo que no se hace tan a menudo y toca para las familias porque esto es en familia, a mí me encanta. Desconectar del mundo, del estrés, de los exámenes, de la universidad, de todo. Además de la música, el flamenco también es una disciplina que se imparte en la Escuela Municipal de Música y en esta ocasión el espectáculo que han ofrecido las alumnas en la Semana Cultural ha estado dedicado a las ocho provincias de Andalucía. Yo ayer estaba pletórica la verdad porque después del curro que llevábamos, del trabajo realizado en el aula, de los nervios, la preparación de cada coreografía, también hicimos algo un poco más especial que era un espectáculo como tal, siempre habíamos hecho una coreografía tras otra y nunca le habíamos dado como un sentido y un hilo conductor a eso. Y ayer queríamos dedicarle un poco a nuestra tierra, Andalucía, un palo, el origen del flamenco, al fin y al cabo, entonces también es aprendizaje para las alumnas y lo adaptamos a eso, hicimos como un recorrido y un paseo por las diferentes provincias. La música barroca ha hecho acto de presencia gracias a la joven Orquesta Barroca de Sevilla que dirige el profesor y violinista Valentín Sánchez. Ofrecieron un concierto donde se escucharon piezas de grandes compositores de la música universal. Fue el que me eligieron para mí y al final me gustó muchísimo y con esto me he quedado. Boquerini, dos conciertos de Corelli y Vivaldi. Una semana en la que la Escuela Municipal de Música ha vuelto a demostrar que Guillena, Torre de la Reina y Pajanosas siguen siendo un punto estratégico de referencia para la música y el flamenco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!